Qué difícil es poder describir Lo que es sentir, lo que es sentir Qué difícil es poder definir Lo que siento por ti Y aquí estoy sentada Esperando tu mirada Aunque no me digas nada Y aquí estoy esperando Mándame una señal Que voy hasta el fin del mundo Mándame una señal Que voy hasta el fin del mundo Si hace falta yo voy por ti Me da igual si eres más teteo de café Si te gusta madrugar O prefieres trasnochear No me importa si tienes gustos raros Yo me quedo aquí a tu lado Una y mil veces más Y aún sigo sentada Esperando tu mirada Aunque no me digas nada Y aquí estoy esperando Seguiré Mándame una señal Que voy hasta el fin del mundo Mándame una señal Que voy hasta el fin del mundo Mándame una señal Que voy hasta el fin del mundo Mándame una señal 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 Mándame una señal